No Vamos a pelear Estamos peleando contra el baño No, no, no Están despejados, terminá-los Uy, chuta Me mataron Yo también he matado a dos Vean el pincho que se cruce Puta, me mataron otra vez Carajo, esas granadas me están sacando la vidra Double kill No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, huevón! ¡Sí, huevón, ¡risquísimo! ¡Puta, me mató, huevón! Por favor que me revive alguien Alguien revive, ame coño ¿Por qué nadie me revive? Ahí está Ah, me caí, qué cagá Ah, me caí 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 ¡Suscríbete! 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 Killing spree Ok